notificación esto es una novedad pero notificación de violaciones de seguridad que lo tendréis en su caso tener en cuenta vamos a ver si en un momento dado todos los datos que tenéis en vuestro sistema informático es que violación seguridad brecha de seguridad no ha ido a la definición el reglamento recoge una definición ya no es una definición amplia la agencia quiere trabajar y va a trabajar en unas instrucciones no sé si no sólo la gente sino todas las autoridades de protección de datos de la unión europea para ver que se entienda también por por una brecha de seguridad a ver si cualquier cosa y lo digo un poco en beneficio nuestro y vamos a tener todos los días 100.000 oiga que se me ha caído el vamos a ver qué vamos a entender por por brechas de seguridad o sea qué es lo que queremos si ocurriera esto es una novedad esto se da ahora en el sector de las telecomunicaciones es obligado ahora mismo la ley general de telecomunicaciones cuando un operador tiene una de estas caídas o los datos de la gente tienen obligación de comunicarnos y además es una idea que se está generalizando en muchos otros ámbitos bancarios seguros cuando hay una brecha comunicárselo a la autoridad de control bueno el código en su caso si eso podría contener un procedimiento se tiene que que documentar y las obligaciones que se establece el reglamento es que sin más tardar a las 72 horas a la agencia yo sinceramente no veo el sector como un sector propicio para brecha de seguridad cuando se habla brecha de seguridad se está pensando en las grandes compañías que tratan de todo sobre todo de manera informática y que los han tenido hace poco en eeuu lo que pasa aquí sabéis que hay ficheros de morosidad donde se ponen a los morosos es asnef asnef equifaz tienes lo que lo lleva pues equifaz tuvo y además en eeuu se hace y salió una prensa hace muy poquito y además les han llevado pues una brecha de seguridad que habían tenido acceso se han perdido no sé cuántos datos está pensado para eso sobre todo pero bueno que lo sepáis no quiero entender porque no creo que esto sea la preocupación no creo que se vaya a dar vamos estas brechas de seguridad se tendría que notificar también al afectado en determinadas circunstancias que ahí las tenéis